Música Hola amigos, muy buenas a todos, una vez más aquí, un día más Próximos ya, muy pocos días quedan para las elecciones en Galicia, muy poquitos días Ahora es cuando el pueblo español debe demostrar si de verdad quiere a su nación, si de verdad quiere a su patria Es el momento de darlo de pecho, es el momento de decirle a todos estos cafres, tanto de la derechita cobarde como de la izquierda De que hay otra forma de hacer política, que hay otra forma de crear España Que hay otra forma de no solo aprovecharse de España, sino servir a España Y eso, eso no lo hace sin un solo partido que es Vox, se lo garantizo, el resto nada Bueno, antes que nada Yo tengo que agradecer de nuevo a toda esa gente que cree en el proyecto Que me están ayudando, que me ayudan económicamente con esos visum Saben que el visum sale en la portada del vídeo y también sale el número de la cuenta corriente O sea, sale ambas cosas Y quiero agradecer a Ángel, a mi amigo Ángel de la Palma Que me ha hecho una colaboración Y a Adela María P.A Que también me ha hecho otra colaboración Por eso, darle las gracias un millón de veces Por confiar Por hacer ese esfuerzo Pero sobre todo por confiar en alguien que En caso de mi amigo Ángel me conoce Pero estoy seguro que Adela pues se fía simplemente de lo que yo digo ¿No? Darle las gracias Y a aquellos que quieran seguir colaborando Para ver si sacamos este proyecto adelante Pues ya saben Hay una fórmula Y si no, miren Es igual No pasa nada Nadie tiene que hacer un gran esfuerzo Pongan like Si les gusta el vídeo Suscríbanse al canal Bueno Pues intente llevar Los vídeos al mayor número de personas O sea, tenemos mil formas de colaborar Nunca tiene que ser La económica la única ¿No? Si no, pues tenemos mil formas de colaborar Mire El título del vídeo es Han conseguido producir asco Yo nunca en mi vida Nunca me podía imaginar Que el PP Podría producir Asco ¿Asco de verdad? Mire Los que no votamos nunca Le hemos votado al PP Yo sé que la mayoría de gente Ha votado al PP Porque Votaban porque no había otra opción Votaban porque Con la nariz tapada Votaban porque era el mal menor Y yo lo entiendo perfectamente Yo lo entiendo perfectamente Yo nunca Les he votado En unas nacionales En la vida Les he votado En unas nacionales Pero sé a ver Que es lo que digo Que cuando llegaban Las elecciones Cuando llegaban Las elecciones Yo me ponía A ver los resultados Yo quería Yo quería Que el PP Le ganara a la izquierda O sea, yo me ponía A ver los resultados Y Hombre, no es que saltara De alegría Estuviese corriendo Por el pasillo De mi casa Pero yo quería Que el PP Para que no Entrara el PSOE Le ganara a la izquierda No pudiéndolos ver en pinta Y sabiendo que son La falsedad personificada Y que son igual Que de ladrones Que los de la izquierda Pero quería Que ganara El Partido Popular No por sus cargos Sino por sus votantes Porque yo conocía A un montón de gente Que votaba Al PP Y era gente maravillosa Gente buenísima Entonces yo por ellos Por ellos Yo me ponía A ver los resultados Y quería ¿Quién iba a pensar? ¿Quién podría pensar? Lo que ha logrado En la actualidad El Partido Popular Producir asco Hablo con Cientos de personas El PP Ya no es que les produzca Rabia Porque los engaño No Les produce asco Les produce vómito Han llegado a producir vómito Yo cuando veo A esa A esa pedazo de No sé cómo llamarla Pero esa gallega Que se la da a ella A defender A las fuerzas Del orden público Nada Una fantasma Analfaburra Como la primera Una analfaburra Una hortera Que le gusta mucho Charlar Con los de Bildu Y reírse Y la fiesta Han sacado fotografías De ella Pidiendo por favor De lameculos ¿No? La pedazo de petarda Analfaburra ¿No? Pidiendo por favor A los utentes De bus De bus No sabe hablar La analfabeta A los utentes De bus De bus Y pide De bus Y pide De bus Te voy a Yo te iba a decir A ti Sopetarda Ridícula Mangante ¿Quién te iba a decir Que una burra Analfabeta Como tú Podría estar cobrando 15 o 20 mil euros Todos los meses A los utentes De bus Le pide Producen Asco Yo cuando veo A los peperos Me produce Yo cuando veo A cuca Gamarra Me produce Asco Cuando la veo Así parece que Se acaba de Faitar el bigote ¿No? Producen Asco Han llegado A eso Han llegado A tener Como enemigo Aquellos Que en su día Le votaron Que son los votantes De Vox Han llegado A insultar A su ex votante Que tantos años Le dieron su voto Comparándolos Con Bildu O sea Maroto Y Borja María Que son dos machotes ¿Qué modo? Dos hombres Uno estaba En el cuarto Costura Cuando Abascal Estaban Intentándolo matar Él dice Que estaba En la lucha Con Abascal No él estaba En el cuarto Costura Estaba con las Pienitas Así La mantita Y estaba En el cuarto Costura ¿No? Producen Asco Han llegado A producir Asco Porque el enemigo No está En tu ex votante Y actualmente Votante De Vox Ese no es tu enemigo Se puede ser tu adversario Político No Tampoco Porque el espacio Que ocupa el PP No le pertenece El PP Es un partido Que no le... El PP es un partido De cobarde O sea El PP El PP Pero son Históricos O sea La derechita cobarde Ha existido En todos los lugares Del mundo Y en España También Inclusive en la República Había una derechita Cobarde Que después Es verdad Que se cubría Las espaldas Con la derecha Verdadera Pero era una derechita Cobarde En Argentina Llegaron La derechita Cobarde Pensaba que iban A desmontar El kirchnerismo Ni desmontaron nada Hicieron lo mismo Y respetaron No Mantuvieron todas Las leyes Las leyes Bárbaras Comunistas Del kirchnerismo Por eso digo ¿No? Como decía Abascal De forma irónica ¿No? Se nos había olvidado Pedirle permiso A la derechita Estafadora Para poder Concurrir A las elecciones Gallegas Y lo decía Con toda la ironía Del mundo Es verdad Se nos olvidó Se nos olvidó A la derechita A esa derechita Estafadora Pedirle permiso Para poder Presentarnos En Galicia Que no les dé Vergüenza ¿No? Con todos Claro Todos los medios Pagándole pasta Ya vieron hoy Una actuación De Ayuso Maravillosa ¿No? Cuando Cuando Miguel Ángel No se lo escribe Cuando ella Tiene que actuar Actúa como lo que es Una verdadera Soqueta Es una soqueta Se lo pone a huevo Ustedes saben que ocurre Que como unta Le unta el labio A todos los medios Al país 600.000 euros Al enano Al chihuahua Medio millón de euros A Aves A la vanguardia A periódico de Cádiz Al periódico Vasco Le unta el labio A todo el mundo Las únicas críticas Que se pueden ver Son en las redes sociales En las redes sociales Porque ni el país ¿Cómo el país va a criticarla Si le mete Todos los años 600.000 euros En que lo que llaman Publicidad institucional Que es comprarte ¿No? Te compras ¿No? ¿Cómo pueden? Miren Yo les voy ahora Pupurrí pequeñito Y les voy a pedir un favor Voy a poner un vídeo Al final De una tipa Del BNGS gallego Para que ustedes vean El nivel O sea El nivel En la política Y en la sociedad Porque una sociedad Con un mínimo de vergüenza Cuando vean a esa tipa Empiezan a levantarse Y a irse Ya pueden ser Votantes de BNG O BNG Mierda Se mandan a mudar Pero no le aplaudían Al final del vídeo Se lo voy a poner Pero ahora le voy a poner Un pupurrí Con una lección magistral Muy clarita Muy sincera Muy de 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 tierra ¿No? Muy de De entenderlos todos Perfectamente De Abascal Les voy a poner No duran nada Son intervenciones cortitas Cortitas Una intervención De un pepero En la asamblea de Madrid Sí señor Comparando A una contestación A un A monasterio Donde monasterio Critica La agenda 2030 ¿No? Esa agenda mafiosa Esa agenda Que quiere acabar Con Con el campo Que quiere acabar Con la pesca Que quiere acabar Con todo Que quiere Porque vivir gay Quiere acabar Con todo Y ser el dios Quiere ser el dios En la tierra ¿No? Y tiene a todos Estos basuras Comprados Como Un pepero En la asamblea De Madrid Le compara La agenda 2030 Y le dice A la monasterio Me imagino Me imagino Que usted no entenderá Lo que es esto Pero la agenda 2030 Es como los derechos humanos Y creo que usted No está en contra Con los derechos humanos La agenda 2030 Son los derechos humanos Si es Masonería pura ¿No? Si es Masonería Mafiosa Asquerosa Diabólica O no Pues el mazón Ese que lo dice El pepero En la asamblea De Madrid Lo compara ¿No? Y después Termina Con otros Son 20 segundos Con un tití Que se acaba Que nos da lecciones A los españoles ¿No? Un tití Se acaba de caer del árbol O sea No hace ni Yo creo que hacía 15 minutos Que se cae Más malo Ustedes cuando lo vean El aspecto que tiene Es que se acaba de caer De un árbol O sea Está medio erguido Así ¿No? Y nos da lecciones De lo que es Nuestra tierra Lo que es España ¿No? Este tití ¿No? Que hasta ayer Estaba encima de las ruedas Les pongo el vídeo Y después hablamos Señor Rajoy Al que tantos españoles Votaron Confiando en un cambio De rumbo total Y se encontraron Las subidas fiscales Mayores que las de la izquierda El mantenimiento De las negociaciones Con la banda terrorista ETA Que no se truncaron En ese momento Continuaron todas las consecuencias De la España de Zapatero El mantenimiento De la ley de memoria histórica Es más Hasta en algunas regiones Donde no gobernaba el socialismo El PP Aplicó leyes En normativas De memoria histórica Da igual La lían En todas partes Eso sí Luego tienen sus recursos Porque luego tienen A la paje del PP Porque Sánchez Tiene a paje Como coartada Y Feijó tiene A otra paje Como coartada Que es la señora Ayuso Entonces cuando la lían Se reúnen con Junts Allí teorizan Sobre lo que pueden hacer Pues luego tiene que salir La señora Ayuso A echarles un cable Pero no se puede estar Engañando a la gente Permanentemente No se puede estar En misa repicando No puede un líder Decir una cosa Y el otro la contraria No pueden decir Una cosa sobre el plan Hidrológico nacional En Zaragoza Y otra en Murcia Acaban de votar En contra de los trasvases Del Ebro Nosotros hemos votado a favor En Zaragoza Y en Murcia Porque en toda España Decimos las mismas cosas El agua de los españoles Es de todos los españoles La verdad es que Lo de esta recta final de campaña Parece una broma Se pegan un tiro en el pie Y dicen que hemos disparado a nosotros Está bien Yo no sé cuál será El veredicto de los gallegos Pero estoy absolutamente convencido De que hemos cumplido Con nuestra obligación De que hemos comparecido En estas elecciones Lo hemos hecho Porque debemos hacerlo Porque nos debemos A toda la buena gente Que nos respalda Lo hemos hecho con orgullo Y volveremos a hacerlo Todas y cada una De las veces Que sea necesario Mientras estas ideas No estén defendidas Por nadie más Como hoy Solo las de un momento Y darles cera a estos No significa Que a nosotros Nos guste el PSOE Que no sean tan zafios Hoy he leído Una diputada del Partido Popular En las redes sociales Una diputada nacional Gallega Diciendo que votar a Vox Era votar al bloque Y que era traer al bloque Y al socialismo Claro Luego resulta Que la gente en Twitter Ha empezado a publicar Una foto de la diputada En cuestión Hablando con Con Bildu En el patio del Congreso A nosotros no nos pillan Hablando con Bildu A nosotros no nos pillan En una reunión con Junts A ver qué tal Ni llamando a Esquerra Republicana Que no sé si será verdad A ver qué tal A nosotros no nos pillan Eso de que a nosotros nos gusta El PSOE Me parece que Por mucho que lo repitan Pueden engañar A alguna buena gente Pero eso Algo que no tiene crédito Realmente Es una auténtica vergüenza Porque si el PSOE Querría hacer algo Es ilegalizar a Vox Porque si hay alguien Que ha hecho oposición A jornada completa No a media jornada Como el señor Feijó Si hay alguien Que ha hecho oposición Al PSOE En estos años Hemos sido nosotros Dos mociones de censura ¿Las ha apoyado El PSOE? No ¿Quién ha ido Al Tribunal Constitucional Contra las restricciones Inconstitucionales De la pandemia? Vox Y ganando ¿Lo ha apoyado El PSOE? No Aquí estaba el señor Feijó Intentando imponer Las restrictivas Aún que el PSOE ¿Quién ha llevado A los tribunales A Pedro Sánchez? Deniciando Por traición Y por cohecho Vox ¿Y el Partido Popular ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Nosotros haciendo oposición Ellos Pero cuando empezó Vox Tenían un presidente Mariano Rajoy Luego tenían otro Que era Pablo Casado Y luego tienen otro Que es el señor Feijó Al que le deseamos Larga vida política Pero aquí En Vox Sigue el mismo al frente Para haber muerto Tantas veces Vox No sé quién lo tiene peor Mientras ellos estaban peleándose Entre ellos Nosotros estábamos haciendo oposición Déjeme que le aclare Esa postura Que usted cree Contra historia El Pacto Verde Europeo La Agenda 2030 Yo lo equiparo Como la Declaración De los Derechos Humanos Que yo creo que usted No puede estar en contra de ella ¿No? Yo creo que Sus objetivos Son muy loables Y lo que hay que Ver es la aplicación Posterior Que realizan De ese Pacto Verde Es así Y que ese debate Debe darse No puede ser Que alguien Sea jefa O jefe del Estado Solo por ser Hijo o hija De alguien No podemos normalizar La existencia De una monarquía Que no ha roto Con el franquismo Y que ampara Privilegios Vieron ¿No? Vieron lo que es La sensatez El sentido común Lo natural Lo normal Lo que decía Pascal Lo normal Vieron como se explica De forma llana Sin darle artilucho Sin nada Y vieron al otro Pero ¿No? Hablando De la Agenda 2030 Todopoderosa Agenda La Biblia Así que así Es como una religión La Agenda 2030 Es como un dogma La Agenda 2030 Después vieron al tití ¿No? El tití Que tenemos que soportarlo ¿No? ¿Sabes lo que ocurre A toda esta gente Porque están cagados Los del PP Porque está cagado El tití Porque está cagado Todo esto Hombre Porque cuando Llegue Vox El tití Por ejemplo Tiene una posibilidad Que es echar a correr Al árbol en Argentina Se sube al árbol Y trae a Argentina ¿Por qué? Porque es un montonero Que tiene antecedentes penales A los montoneros Con antecedentes penales Los echamos del país A los montoneros Y a los que no son montoneros A los extranjeros Que tienen antecedentes penales Aunque hayan cogido Y adquirido La nacionalidad española Para mamarnos las perras Estos tití Estos tití Porque son tití Estos van a salir Corriendo De esta nación Por eso es la cagadera Que tienen La cagadera Están temblando Nada más Que por eso Por eso tienen el miedo A vos ¿No? Mire El acto de miseria Del partido socialista Es tan grande Es tan grande Ya tan grande ¿No? Que la confederación española De policía Hizo una petición A la comisión Se llama así Comisión de peticiones Del parlamento europeo ¿No? Hizo una petición Para que A la guardia civil Y a la policía nacional Se le considera Su profesión De riego Que es evidente ¿No? O sea Que no se haya considerado La profesión de riego De la guardia civil Y de la policía nacional Es que es una barbarie ¿No? Pues entonces La confederación La hace y tal Y sale adelante El estudiar La petición Que hace La confederación Española De policía Sale adelante Pero ustedes saben Quien votó en contra De que Se estudiara Si la policía nacional Y la guardia civil Es una profesión De riego El partido socialista Obrero español El partido socialista Obrero español Votaron en contra Votaron en contra De que se estudiara Si la policía nacional Y la guardia civil Era una profesión De riego No quieren Ni considerar No quieren En Navarra Por fuera Del parlamento De Navarra Por fuera Del parlamento De Navarra Como no se pidió Un minuto De silencio Ni una oración Por estos Guardias civiles Los cinco representantes De voz Se pusieron por fuera Y no fueron capaces De acompañarles Los peperos Solamente estuvieron ellos Hicieron el minuto En silencio Es odio Lo que le tienen A nuestras fuerzas ¿No? Hoy vivimos Un país Realmente ¿No? Donde El golpista Nazi Donde los golpistas Nazi El ladrón El violador Es verdad O sea Los golpistas Los ladrones Los violadores Los ocupa Los narcotraficantes Los asesinos Son los que tienen En este país Mayor privilegio Y es verdad Tienen un privilegio Todo Esta calaña Tiene un privilegio Han convertido Este país Pero no lo ha convertido El partido socialista Lo ha convertido El partido popular Junto con el partido socialista Todos estos Los golpistas Los nazis Estuvieron pactando Con ellos Feijó Si estuvo pactando Se le fue Porque estaba De copitas Con los periodistas Y se le tuvo que ir La lengua Pero estuvo pactando Con los golpistas Golpistas Y ladrones Estos tipos Toda esta calaña De basura Que viene Tienen privilegio Frente al resto De los españoles ¿Sabes lo que ocurre? Pero por eso están cagados Que cuando llega vos Cuando llega vos Cuando llegue vos Al gobierno A esto se les acaba el cuento A esto se les acaba el cuento Ese es el problema Que tienen Por eso es el temor ¿Saben quién le regaló a Marruecos? El otro día Justo Después Del pinchazo al teléfono Nadie lo entendió Ahora lo entendemos todos Le regaló a Marruecos Cinco lanchas Exactamente igual Que las que pide La Guardia Civil Y no se las dan Cinco lanchas Que le pueden hacer competencia A las lanchas Al narcotráfico Cinco lanchas Con motores 700 caballos Pues las cinco Se las regaló Sánchez Precisamente A los pocos días De que salió Que le habían pinchado Y que Marruecos Tenía pinchado El teléfono De Pedro Sánchez Y de Begoña Justo 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 Días después Casualidad Es casualidad esto Es casualidad que el negocio mayor que tiene Marruecos Lo desactive Marruecos Por medio de Pedro Sánchez Es casualidad que el grupo operativo de la Guardia Civil O CONSUR Que había incautado En dos años 230 millones de euros Mira si estaba Si era rentable Si se disolviera por Marlaska Justo después De que le habiesen pinchado el teléfono a Marlaska y a Pedro Sánchez Son casualidades de la vida Que casualidad de la vida Que cuando queda desmantelado y se le retira de la operación Estaban En una investigación En una investigación Terminando Vigilante Llevaban meses y meses Vigilando la ruta de Marruecos-Cádiz De la coca colombiana Y disuelven el operativo Son casualidades Mire yo no creo en las casualidades Y con estos tipos de mierda Con estos hijos de puta Menos voy a creer en las casualidades Es imposible creer las casualidades Miren termino ya porque en serio Hoy es otro Son yo Es un día y otro y otro y otro y otro y otro Bueno no se olviden que ahora les voy a poner un vídeo simpaticísimo Para que ustedes vean el nivel Por cierto En el festival de Berlín En Alemania ¿Sabes lo que hicieron? No dejan de participar en películas españolas por malas ¡Qué gustazo! ¡Pero qué gustazo! Esas que le damos millones y millones y millones de subvención Al Quijote de la Mancha Que va encima de un poni Él irá encima Bueno un poni no La foca esa Si se cima un poni lo escarrancha todo Pues En el festival de Berlín No le dan cabida No le dan cabida al cine español Por malo Porque no tienen nivel para el festival Y otra anécdota Otra anécdota no Otra barbarie ¿no? Pero que las vamos asumiendo poco a poco ¿no? El tocan niños ¿no? Biden ¿sí? El presidente de Estados Unidos Sí, sí Que le encanta besiquear Manosear Cada vez que hay un niño Yo no sé O sea ¿Será que es un viejo gagaya? Que no sé lo que es Pero como tranque un niño Una niña Empieza a bosear A manosear ¿Sabes lo que quiere el viejo ruin de mierda? Este Que no es él Que es mala Es macala La mala La negra que tiene al lado Y no le dio un sentido peyorativo a lo de negra Sino para que sepan quién es Que está al lado Que es la ruin La diabólica ¿no? ¿Sabes lo que quieren ahora? Hacer una ley Para meter en la cárcel A los que son providas A los que defienden la vida A los defensores de la vida Quiere hacer una ley Para meterlos en la cárcel O sea Aquellos que son providas Los quiere meter en la cárcel El viejo baboso Demente este Que tiene una demencia senil brutal ¿no? Que estamos en peligro Con un viejo En estas condiciones En mano En una cajita Que puede tocar un botoncito Yo es que me imagino Que a este Lo tengan inhabilitado Para eso Pero que puede meternos En una guerra Pues pide ahora Hacer una ley Para Para meter en la cárcel A los providas A los que defienden la vida Que asco más grande Que sociedad más podrida Que masqueroso Es todo ese mundo Esa sociedad americana Que nos ha traído Toda la basura A vida y por haber Estos fantasmas Que ganan Guerras Nada más Que en las series de televisión Que son los fantasmas Número uno Y me rechazo por lo digo Porque cuando veo aquí El ejército Que No sé si que teníamos O que tenemos La infantería marina Por ejemplo Cuando veo que Los infantes de marina Americanos Que una mierda Pintean un palo Pero además De las grandes Películas Una más seria Bueno Los dejo con este vídeo Para que ustedes Por lo menos Se ríen un poquitito ¡Bum! 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 No para los chans ¡Bum! ¡Bum! Bueno, bueno, bueno ¡Qué forza! ¡Qué alegría! ¡Qué poderío los BNK! ¡Bum! ¡Vimos!